Fernando Delgado Porque sin tanto tiempo me has curado tu amor Ya ves, hoy me lastimas y ríes con mi dolor Entre arcajadas te llevas mi pasión Y mi pecado es quererte mujer Pero que puedo hacer dime mi amor Si con las manos no puedo apagar el sol Bien lo sabes que solo un humano soy Y lo que pueda y este mi alcance te doy Ahora mira mi cara sin ningún rencor Semblante desbordado de dolor Sediento en el desierto de tu amor Y tú, la primavera, la lluvia y el sol Eres quien puede curar mi dolor Pero te niegas, dices que no Me desespero cuando riendo te vas La indiferencia con mi vida va a acabar Ve lo intrigante el que refleja tu mirar Que incertidumbre es el amor que tú me das Ten compasión, rendita linda me estoy acabando Que gran dolor, que gran dolor El que mi vida ahorita está agobiando Y tú mi pecho sigues taladrando Tú disparando y yo tu blanco soy Y tú mi pecho sigues taladrando Tú disparando y yo tu blanco soy 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 Que tú me quieres Pero niegas mi amor Y así Lo dias cuando lo enturbias Y no aceptas que soy Árbol que te da sombra No te engañes mi amor Ven que todo se puede Mientras no haya dolor Bájate de tan alto y falso pedestal Olvídalo, fíjese y piensa en lo real No sé si soy el tipo de hombre en tu soñar Pero para mí tú eres la chica ideal Despierta ¿Qué falso sueño has tenido hasta hoy? No pienses que leyenda es el amor Es lo más bello y todo te lo doy Disculpa Si te esforcé para entrar en razón Porque el herirte no es de mi intención Y equivocado no creo que estoy Arroja el viento mi tonada, mi canción Y tus oídos deben prestarle atención Una plegaria, un ruego más de mi obsesión No me lastimes, te lo pido por favor En compasión, brindita linda me estoy acabando Qué gran dolor, el que mi vida ahorita está gobiando Y tú mi pecho sigues taladrando Tú disparando y yo tu blanco soy Y tú mi pecho sigues taladrando Tú disparando y yo tu blanco soy Y tú mi pecho sigues taladrando Tú disparando y yo tu blanco soy Y tú mi pecho sigues taladrando Tú disparando y yo tu blanco soy